¡Más allá! Buenas noches, sean todos bienvenidos a Más Allá. Hace unos meses, cuando empezó esta aventura, la de este programa en el que todos hacemos parte, incluyéndolo usted, pasó un hecho sorprendente. Como en todos los programas de televisión, se hicieron pruebas. Hicimos un piloto justo aquí, en este lugar. De repente, durante la grabación, apareció en la imagen final, en la imagen que veían los editores, un rostro aquí, sobre mi hombro. Una especie de cara fantasmal, ocre, oscura y de pronto agresiva. A mí me pareció que era algo simplemente técnico, que podía ser una mancha. Muchas personas pensaron lo mismo. Sin embargo, empezamos a preguntarle al personal de vigilancia, a los compañeros que estaban aquí, a los camarógrafos, y aparecieron historias sorprendentes. Se decía que una niña corría por los pasillos del canal a altas horas de la noche, que el fantasma de un antiguo operador vagaba y asustaba a las personas, que habían golpes y llantos inexplicables cerca de las paredes y las ventanas de la dirección del canal. Trajimos un grupo de parapsicólogos, investigamos toda una noche, utilizamos elementos de alta tecnología y lo que descubrimos es sorprendente. No sé si usted crea o no crea en lo que va a ver, pero para mí lo que usted está a punto de ver es profundamente desconcertante. Desde el inicio del tiempo, el hombre le ha temido a la muerte, a la oscuridad eterna, al fin de la conciencia, a la interrupción de la vida. Durante milenios, los primeros pueblos se preguntaron si sus seres queridos podían seguir existiendo después de la muerte, elaborando complejas teorías sobre realidades alternativas y planos cósmicos en los que residirían sus espíritus. Surgen las primeras teorías sobre fantasmas, espectros y almas errantes que se deslizan por nuestra realidad, manifestándose mediante ruidos, visiones y posesiones. Y aunque durante años su existencia estuvo ligada a la fe, los chamanes y los médiums, con la llegada de la tecnología, todo cambió. A finales del siglo XX, con la invención de la fotografía, comenzaron a aparecer docenas de imágenes de espectros como la que se puede apreciar en este momento. Tomada en Ipswich, Inglaterra, en 1959, por Mabel Chinnery, quien pretendía retratar a su esposo, muestra una imagen fantasmal en el asiento trasero. Una persona que no estaba allí en el momento en que se tomó el retrato y que fue identificado como Ellen Hamill, su propia madre, que había fallecido un par de semanas atrás. ¿Se trata de un fantasma, de una prueba del más allá o de una falsificación? Lo cierto es que actualmente contamos con la tecnología para investigar este tipo de manifestaciones que últimamente se han presentado en los estudios de Red Más Televisión y que seguramente también se han presentado en su casa. Espectros, fantasmas, algo que viene de la imaginación o que viene de otro lugar, que viene de otra dimensión. Aquí, en Más Allá, vivimos esa experiencia, nos enfrentamos a lo imposible. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que aparece en estas imágenes y en estas fotografías? Que se las voy a volver a colocar a ustedes. Antes de eso, les recuerdo que estamos en directo para toda Colombia. Nos pueden escribir por Twitter con el numeral fantasmasmasallá. Todos los comentarios que tengan, todo lo que quieran expresar este programa es de ustedes. Todos con el numeral fantasmasmasallá. También hay una encuesta, dice que si usted cree en fantasmas, le dé retweet o si no cree, le dé favorito. Miren esta fotografía que fue la que comenzó todo. Obsérvenla, por favor. Ahí ustedes, dentro de pocos minutos, ahí la ven, pueden ver sobre mi hombro lo que parece ser el rostro de un ser humano. Para muchos, una mancha. Para otros, una manifestación de otra dimensión. Y por eso, hicimos una investigación. En esa investigación, contamos con el equipo de John Barrera, quien está aquí con nosotros y al cual saludamos. Y le damos el agradecimiento por haber estado apoyándonos en esta investigación. Buenas noches, John. Buenas noches, Esteban. Buenas noches a todos los televidentes de más allá. Pues, hombre, un gusto haber compartido con ustedes en esa noche y haber realizado una investigación por todo el edificio. Pues haber podido realizar todo nuestro trabajo con la tecnología. Sí, trajimos elementos que están acá, frente a mí. Tengo estos elementos del equipo de John Barrera. Estos no son míos, son de John. Lo único mío es el libro y la campanita. Y también está Julieta Arredondo, que es medium y psicógrafa, que estuvo esa noche acompañándonos, caminando entre los pasillos, sintiendo las presencias que estaban. Incluso llegó a dibujarlas. Muy buenas noches, Julieta. Muy buenas noches, Esteban. Buenas noches a todos los televidentes. Y, bueno, sí, estuvo una noche bastante movida. Estuvimos durante bastantes horas dando los recorridos por todo el canal y, pues, pudimos captar algunas cosas bastante interesantes, entre ellos poder dibujar dos rostros de las presencias que se sintieron en el lugar. Bueno, no siendo más, quiero que vean este informe, que es la primera parte del informe de lo que sucedió esa noche aquí en RedMás y lo que descubrimos. El equipo de parapsicólogos, liderado por John Barrera, inicia su recorrido por las instalaciones del canal RedMás. Vamos a, primero, hacer como este paneo por todo el edificio y luego tenemos que realizar otro recorrido con los otros aparatos ya para tratar de interactuar con lo que queremos que pueda estar en este lugar. Este es un aparato que trata los campos electromagnéticos. Vamos a ver si hay de pronto un campo electromagnético ocasionado por una conexión eléctrica. En estos momentos hay alguna interferencia, alguna energía en frente de la frente mía. El aparato me está indicando. Ahí se fue como pueden darse cuenta. Cuando es una actividad no totalmente normal, pues el campo va a estar siempre presente, ¿no? Como se pueden dar cuenta, se retira y vuelve. Entonces, vamos a marcar esta oficina como... Como uno de los puntos... Para realizar sesiones de psicofonía, psicografía. Ahora, cuando regresemos a la oficina, vamos a comprobar si todavía sigue la energía allí o ya se desplazó. Y hubo una lectura rápidamente atrás de ella. Que nuevamente es cerca de la oficina donde se mostró el cambio primeramente. Llegan imágenes muy rápido. O sea, es demasiado complicado tratar de entablar la comunicación con esta energía o esta entidad. Lo que puedo ver en este momento es un hombre de aproximadamente unos 30 años. Delgado, alto... ¿Hacia qué lado lo sientes? Cerca mío. Muchas energías ha podido detectar la médium Yuleta Redondo en el cuarto piso del canal. Pero el recorrido debe continuar y ahora se dirigen al primer piso. Estamos en el mismo lugar en el que sobre mi hombro apareció una especie de espíritu, un rostro fantasmal en ese primer piloto de Más Allá que hicimos hace ya casi dos meses. En ese momento prometimos que íbamos a investigar para tratar de saber qué hay acá. Entidades, espíritus, fantasmas, demonios. Vinimos aquí a la medianoche, casi llegando a la madrugada. Lo que van a ver a ustedes a continuación son las imágenes exclusivas de nuestra investigación aquí en Más Allá. Al entrar se siente como un cambio de temperatura diferente. Las manos se sienten más frías, un cosquilleo en las manos como si pasara electricidad. Se puede ser uno de los mejores lugares para intentar entablar una comunicación con lo que se encuentre aquí. John Barrera se dispone a instalar sus equipos mientras que sus compañeras ya sienten la energía de alguna entidad que se quiere poner en contacto. Lo que pude ver fue una mujer de aproximadamente unos 40 años más o menos, de cabello corto, de estatura mediana. Y la energía va y viene. O sea, se siente primero en un lugar, luego se siente como si se desplazara hacia otro, pero está dentro de esta instalación. Siento el hormigueo y lo siento frío, frío. Es normal que suelan intentar comunicarse con las personas o interferir. Tú sabes que pues siempre... Sí, sentí bastante frío, pero fue solo en este brazo. Son maneras en que el cuerpo expresa que hay algo que está interfiriendo o que está tratando de entrar. Este es apenas el primer recorrido de esta investigación que duró hasta horas de la madrugada. Seguimos aquí después de ver esa parte, la primera parte de la investigación. Obviamente mucha gente está escribiendo por el Twitter diciendo no, pero es que queremos ver fantasmas. Realmente yo en mi vida nunca he visto un fantasma. Aquí hacemos investigaciones serias y no hacemos cosas falsas con bultos de azúcar. Lo que nosotros queremos realmente es llegar a responder la pregunta de qué es lo que ha salido en estas imágenes. Y bueno, para eso están hoy aquí las personas que nos acompañaron. Juliet, ¿qué sintió usted aquí recorriendo los pasillos del canal? Bueno, primero voy a explicar un poco en qué se trata lo que yo hago, que es psicografía. La psicografía básicamente es un estado psíquico en el cual se logra tener una conexión con lo que se encuentra en el lugar, ya sea una energía, un espíritu, como lo quieran llamar las personas. Existen varios tipos de psicografía, una que es la mecánica, la semiautomática y la intuitiva. Sí, vamos a seguir con eso porque tenemos que irnos a comerciales ya, el tiempo se pasa muy rápido, Juliet va a explicarlo y no solo eso, usted va a ver las psicografías que son Juliet de las personas o el espectro o las entidades que están acá y también y también díganos todo lo que piensa con el numeral Fantasmas más allá porque dentro de poco leeremos los tweets en directo aquí en el estudio. Nos vemos después de comerciales. Continuamos en más allá y Juliet nos estaba contando que es lo que hacía, que ella hace psicografías, ya nos las va a contar pero solo les quiero decir que más o menos en un rato les vamos a pasar psicofonías exclusivas con sonidos rarísimos que se captaron acá y también las imágenes que logró captar Juliet. Ahora sí, Juliet, volvamos otra vez. ¿Qué es una psicografía y cómo usted las puede obtener? Bueno, la psicografía como tal es una conexión con la energía que se encuentra en el lugar o bueno, con el espíritu o el fantasma. Lo que pasa es que existen tres tipos de psicografías que es la mecánica semiautomática y la intuitiva. En la mecánica es cuando el psicógrafo no tiene ningún control de su cuerpo o especialmente de sus manos ya que esta es la herramienta que se utiliza para hacer la psicografía. En la semiautomática es cuando todavía hay un control de la persona en su cuerpo y la intuitiva que es la que yo utilizo es algo más como una comunicación telepáticamente con la energía que se encuentra en el lugar. Entonces, lo que pasa generalmente es de que empiezas a sentir o empiezas a ver en tu mente ya sean objetos o rostros de personas y en esta es en la que yo me baso. Cuando puedo lograr captar un rostro o puedo tener esa imagen en mi mente lo que hago es dibujarla. Juliet, ¿y usted cuando estuvo aquí y caminó por estos pasillos sintió esas presencias y logró dibujarlas? Sí, en el cuarto piso sentí la presencia de un hombre. Pero ya lo vamos a ver porque eso lo vamos a ver más adelante con los dibujos que usted hizo. Y bueno, John, en todos los programas que trabajan de estos temas siempre muestran este mismo objeto, este mismo aparato, este mismo instrumento. Lo han mostrado en todos, en la competencia, en los programas que son norteamericanos, eso se llama un ghost meter, aquí también lo usamos, ya vamos a ver en la nota qué fue el resultado, cómo funciona un ghost meter y qué es lo que hace. Bueno, Esteban, un ghost meter es un aparato que funciona con los principios de la medición de campos electromagnéticos, lo que hace es que es tan sensitivo que permite interactuar con dichos campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, si tengo un campo electromagnético en un diámetro de centímetros de mí, o sea, 10, 15 centímetros, esa energía puede entrar en contacto con nosotros por medio de ese campo, es como si tocara el aparato y ahí ya se activa. Digamos que hay una energía que es una energía fantasmal, espectral, eso, como usted la está aprendiendo y da ese sonido y si se activa entra en contacto y uno le puede hacer preguntas como las antiguas sesiones de espiritismo, más o menos. Sí, correcto, las antiguas sesiones de espiritismo que se basan en respuestas simples que es un golpe para un sí y dos golpes para un no, en este caso, el aparato indicará con su luz LED si alumbra una vez es para sí y dos veces para no. Esto es para hacer comunicación con la energía que haya o con lo que esté ahí al otro lado de lo que no sabemos, al otro lado de más allá. Antes usaban esto, los espiritistas, una campana, esta es una campana original con la cual se hacía espiritismo, se colgaba y también le preguntaban algo y entonces si daba un toque o dos toques estaba respondiendo. Eso es lo que hace este ghost meter que es lo mismo que está entonces en la nota que ya vamos a ver ahora. Claro que sí, es el mismo principio pues afortunadamente con la tecnología que ha ido avanzando en la investigación de este tipo de temas pues nos facilita mucho esa comunicación. Lógicamente hay otros que también nos permiten interactuar de cierta manera más directa o más indirectamente con la energía o la entidad. Y cuando estuvimos acá ¿ese ghost meter funcionó? ¿A quién logró conectarse con alguna entidad? El ghost meter funcionó en varias ocasiones de hecho pues cuando cada uno realizó el recorrido por las instalaciones o cuando encontrábamos puntos calientes que son puntos que indican que hay actividad electromagnética ahí también operó y funcionó perfectamente de hecho aquí donde estoy sentado también tuve una comunicación pues con una energía. y eso pasó y aquí mismo también fue lo de la fotografía. Bueno, vamos a ver la siguiente parte de lo que hicimos acá y de lo que sucedió y van a ver algunos de estos instrumentos en interacción. Observen por favor la siguiente parte de la investigación aquí en RedMás. La investigación continúa. El equipo de John Barrera no ha parado de investigar las instalaciones de RedMás. Ahora con equipo en mano quieren hacer contacto con la entidad que se ha manifestado. vamos a intentar hacer comunicación con la energía si todavía se encuentra aquí la que sentimos hace un momento con este aparato. Básicamente funciona como las sesiones espiritistas de hace muchos años en los que un sonido o un golpe eran sí y dos no. Se puede realizar cualquier tipo de pregunta pero que esté dentro del rango dentro del rango de respuesta de sí y no. ¿Y ahora qué? ¿Puedo preguntar? ¿Estás ahí? ¿Puedo decir? Sí. ¿Eres hombre? ¿Eres la misma energía de la otra oficina? ¿Quieres hacernos daño? ¿Sí? ¿Sí? ¿Siempre estás acá? ¿En este mismo lugar? No. Pero en este edificio sí. Bien. ¿Fuiste el que saliste en la imagen cuando hicimos el programa? Se fue. Aparentemente la entidad está un poco esquiva. La comunicación se cortó y no se pudo entrar de nuevo en contacto. Ahora Julieta y Maribel se dirigen al estudio 1 donde ambas experimentaron experiencias paranormales. Hemos estado aquí durante varias horas investigando el sitio. Han habido muchos sucesos. Hemos captado varias psicofonías. He sentido como pulsaciones en el abdomen, dolores de cabeza, se duermen las manos, escalofríos. esto sucede porque las entidades se quieren comunicar con nosotros. Entonces es como su manera de manifestarse. En este lugar es donde hemos estado escuchando como los ruidos constantes y los pequeños golpes. La impresión que yo sentí acá, la impresión mental que pude lograr captar aquí en el primer momento fue una mujer. Entonces estoy pidiendo a la mujer si se quiere comunicar con nosotros que lo haga. ¿Cómo no te quito comunicar con nosotros mientras estamos en el otro lugar? Cambiamos de sitio para ver si tal vez le molestaba el lugar o no quería comunicarte en ese sitio. Haciendo la invitación a la energía que se encuentre en este sitio a que por favor se comunican con nosotros. ¿Tú eres quien me tocó el cabello hace un momento? Hace mucho tiempo estás aquí. ¿Eres joven? ¿Tú verás quien hacía los golpes? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Necesitas ayuda? En este sitio es donde prefiere comunicarse ella porque notablemente desde que empezamos a hacer las comunicaciones siempre los sonidos o los ruidos se sentían en este lugar. Finalmente Julieta Redondo la sensitiva del grupo logra obtener una psicografía de las entidades que rondan el canal RedMás. Y bueno después de ver esa nota después de observar todo lo que pasó esa noche mire que prendimos aquí el GhostMider estamos en directo ¿qué opinan ustedes? y aquí está conectado y está vibrando un montón porque supuestamente está conectado uno podría hacer una pregunta y respondería en vivo entonces podemos hacer una pregunta ya mismo ¿cómo es? si es una vez es para sí dos veces para no bien entonces ahí vamos a preguntar algo así usted es la misma vea se desconectó Dios mío siempre es igual bueno pero ahorita estaba respondiendo incluso a las preguntas de la nota fue realmente impresionante usted Julieta sintió que le tocaban el cabello ¿qué fue lo que pasó? bueno en este en el estudio cuando estábamos solo Maribel él y yo empezamos a hacer la comunicación de hecho intentamos hacer varias pero en las primeras dos no se quiso comunicar lo teníamos en otro lugar del set y no quiso después la trasladamos para el lugar donde estábamos sintiendo los ruidos y se comunicó primero sentí que me tocaron el cabello y aproximadamente a los 5 segundos se comunicó esta energía esta fue la que como te decía la parte intuitiva la que pude plasmar en el papel y estas herramientas lo que nos sirve mucho es para también tratar de entablar esa comunicación porque obviamente es muy difícil tratar de captar todo con la comunicación directa entonces lo que pudimos captar fue eso él nos respondió que sí evidentemente era una mujer que no era joven como la que pude dibujar que era de aproximadamente unos 40 años y que llevaba largo tiempo aquí bueno yo le quiero preguntar John B ahí está conectado y no volvió a acercarse el espíritu o lo que sea y hablando de eso ¿qué es lo que están aquí? espíritus seres de otra dimensión nosotros mismos que con nuestra mente manipulamos hay un montón de teorías para usted ¿qué es lo que hay aquí? pues mira Esteban yo creo que ese es el trabajo del investigador paranormal como tal que venimos realizando y pues que en Estados Unidos y en Europa ya van para una década empleando alta tecnología y metodologías cada vez nuevas de lograr saber qué es qué es con lo que estamos contactando creemos que son espíritus conciencias o energías que están al otro lado algunas personas dicen que son de otra dimensión que intentan comunicarse con nosotros y pues en base a eso es que realizamos este tipo de investigaciones para dar digamos con la explicación y que en algún momento alguien logre dar con el chiste que diga si mira es esto o no es esto pues esa es la gran pregunta ¿qué es? aparecen imágenes o es solo algo de nuestra mente es tal vez simplemente que estamos tejiendo una historia alrededor de elementos o si hay algo más allá por eso hacemos este programa y es lo mismo que le quiero preguntar a Juliette y ustedes también respóndanos por favor con el numeral de hoy que es fantasmas más allá ¿qué cree que es esto? esto que se comunica por estos aparatos esto que aparece en fotografías algo que solo es de nuestra mente o es algo que es inteligente que no podemos comprender o es simplemente un espíritu de otros humanos como usted y como yo que estuvieron aquí vivos ¿qué piensa usted? ¿qué es lo que hay aquí en este set donde ha pasado todo esto Juliette? bueno como te decía pues mediante la percepción lo que pude lograr captar fue una mujer que se encontraba en el lugar pero también hay que saber de que estos temas pues son bastante complicados de que no todos tenemos digamos la verdad Juliette mire que cuando usted habla de una mujer el aparato se prendió y responde una vez que sí entonces preguntémosle por favor enfoquémoslo vea sí es una mujer le podríamos preguntar ahora hagamos el experimento ¿es un hombre? se queda quieto diría dos veces para no ¿cierto? correcto pero no responde ¿eres la misma entidad o energía con la que nos comunicamos? ah responde dos veces no o sea dos veces no significa que no que es otra otra energía bueno mientras seguimos con esto que está pasando en vivo que aquí hay hartos que están asustados alrededor mío volvamos a comerciales ya regresamos continuamos en más allá y este es el momento en el que ustedes participan en el programa porque este programa es de ustedes y bueno aquí está Joana Arenas que ha seleccionado los comentarios que ustedes nos han dado buenas noches Joana hola Esteban y muchas gracias a todos los que hoy se han programado con nosotros y nos están escribiendo a través del numeral fantasmas más allá así como Mariana Caterine que dice lo siguiente quizás la antigüedad de la zona en donde se ubican los estudios del canal puede explicar la aparición también está por aquí Marcelita que susto pero es real yo sí creo que existen en mi casa convivimos con algunos también está por acá fantasmas Esteban que envía la fotografía del primer piloto donde aparece una entidad en su hombro y dice está bueno el programa con estas fotos y siguen negando los fantasmas Ricardo Andrade en la foto que aparece con el círculo rojo también se observa a uno de los costados algo que parece ser un rostro volvemos a hablar aquí de la fotografía del piloto del programa más allá Miguel Castro excelente programa siempre me lo veo con mi hijo quedamos sorprendidos por la fotografía el cone de la cone dice el siguiente comentario que susto tan bravo muchas gracias a todos los que en este momento siguen conectados con nosotros por favor comenten participen con el numeral fantasmas más allá y digan qué opinan de esta investigación que se realizó con estos investigadores paranormales que nos acompañan el día de hoy bueno Johanna muchas gracias que está allá desde el estudio 22 y bueno yo quería también seguir aquí hablando de lo que sucede en estos lugares un tuitero un saludo a Bracamonte Blue por ahí lo vi un abrazo a él que también escribe todo el tiempo con el numeral fantasmas más allá que pueden estos lugares o estas zonas como aquí habían edificios o casas anteriores puede que se construya encima y que sigan estas entidades acá a pesar de que se tumbe una casa y se construye otra encima claro que sí porque invariablemente los sucesos quedan plasmados o se dice que quedan impregnados en un sitio y que esa fuerza electromagnética o subcampo electromagnética puede quedar todavía durante muchos años o incluso décadas habitando esos espacios y lógicamente pues cuando ya entran a interactuar con personas en un edificio nuevo pues como ellos se alimentan de la energía electromagnética también de las cámaras los equipos de nuestro mismo campo áurico pues van a pasar a ser más visibles o todavía más tangibles y John precisamente nosotros hicimos un barrido por las personas que trabajan acá y encontramos que varias de ellas habían experimentado situaciones extrañas paranormales uno de ellos fue un vigilante que nos dio el siguiente testimonio que habla de algo que tal vez no esté en nuestra realidad he escuchado he escuchado unas escaleras personas corriendo he visto a una niña he escuchado mucho ruido en el primer piso y he sentido como la presencia de algo que me como me estuviera acosando una niña como de unos siete años la vi en la entrada de la recepción llevaba cuatro días trabajando en el canal me tocó de noche y la vi agachada jugando con una muñequita tiene un vestido es de pelo cortico pero el rostro no se lo pude ver a mi me pareció extraño que una niña a las nueve de la noche pues estuviera no sé tan sola en ese canal creí que eran de dos señoras que estaban afuera pero no le paré importancia cuando fui a pasar el canal del televisor pues cuando ya no estaba la niña salí y le pregunté a las dos señoras que una niña que había ahí me dijeron no aquí no hay ninguna niña pues ya me pareció extraño cada vez que subimos al cuarto piso a pasar revistas y sentimos una presencia o como si alguien me estuviera observando he sentido también ruidos golpes extraños que corren cosas pienso que debe ser algo que hay un espíritu o algo sí como demonio yo creo haga de cuenta que yo no he escuchado nada pero pero sí me ha dado mucho temor un testimonio valiente en el cual usted dirá si creer o no yo doy mi palabra de que esta persona es honorable y lo que hay que interpretar es que es lo que hay esa es la pregunta y para responder esa pregunta imagínense que Juliet que es nuestra medio psicógrafa llegó a dibujar el rostro de una de estas entidades que poblan este edificio Juliet esta de un hombre como era el hombre en donde usted sintió eso bueno esto fue captada en el cuarto piso en una de las salas donde hay muchos computadores era un hombre de aproximadamente unos entre 27 30 años más o menos delgado alto solo pude ver su figura durante un momento no pude captar más ni ningún mensaje ahí lo estamos viendo es él este es el hombre que ella ha visto y ha dibujado no sé si aquí las personas de red más los que trabajan acá hay una historia de alguien que había fallecido y no sé si es parecida no tengo ni idea me gustaría volverla a ver eso veanla aquí esto es lo que ha captado Juliet hay que dejar muy claro de que bueno la comunicación a veces es muy compleja no dudo de que hayan personas que tengan muy buena percepción y pueden tener digamos comunicaciones mucho más largas pero es bastante complicado allí es donde de pronto algunos rasgos de pronto pueden ser algo diferentes por lo mismo por lo que es como grabar esa imagen en tu mente y tenerla presente durante el tiempo que la estás dibujando entonces es bastante complicado pero se puede lograr después de varias de concentrarse en varias oportunidades en varias exposiciones digámoslo así y también conseguimos otra cosa que se llaman psicofonías y usted lo consiguió John Barrera con aparatos como este que está acá que es una grabadora una grabadora que aparentemente es una grabadora normal pero se realiza una especie de diferente aplicación de la tecnología para conseguir estas voces que son voces que no son audibles para nuestro oído y que a veces nos responden las preguntas que es una psicofonía muy rápido y vamos a escuchar una que se consiguió en este preciso lugar bueno esteban y televidente es una psicofonía o fenómeno electrónico de voz es aquel sonido que es emitido en una frecuencia muy baja o muy alta que no puede ser ocasionada por un ser humano ni tampoco puede ser escuchada por un ser humano entonces aquí es donde todos estos aparatos que tienen diferentes micrófonos y graban en diferentes frecuencias nos permiten de alguna manera tratar de recibir ese mensaje entonces en la sesión psicofónica se realizan preguntas o un libreto de preguntas que va desde cómo te llamas te podemos ayudar hace cuánto estás aquí qué es lo que deseas bueno en fin y en base a esos espacios en blanco que vamos a dejar entre cada pregunta después hacemos un sondeo en el sondeo analizamos con un software o con software especializados en audio y allí hacemos los barridos en las frecuencias bajas o muy altas y sacamos lo que es el extracto de la psicofonía lógicamente pues los investigadores tienen que hablar en voz alta un investigador nunca puede susurrar para no contaminar el material vamos a hacer un programa solo sobre psicofonías aquí en más allá y vamos a poner unas que son bastante espeluznantes en la historia de la humanidad hay unas que son súper conocidas sin embargo aquí conseguimos una quiero que la escuchen tiene un subtítulo de qué es lo que dice quiero que me digan qué sienten cuando escuchan esta voz que vamos a ponerles a continuación la escurras la escurras de la escurras a continuación Bueno, esto es un tema subjetivo, esto se consiguió en este lugar, John ya nos va a comentar cómo, y creemos que dice la palabra Marta, esa palabra que es un nombre, ¿por qué? Usted preguntó cómo se llamaba, cómo consiguió esa psicofonía y qué preguntó para que sonara eso que todos ustedes escucharon. Por favor, si ustedes escucharon algo distinto, que yo no lo haya escuchado, como pasó aquí con la fotografía, díganos con el numeral fantasmas más allá, pero John, cuéntenos, ¿cómo consiguió esta psicofonía y qué preguntó? Bueno, esta psicofonía se consiguió en uno de los tantos barridos que hicimos en todo el edificio, allí precisamente cuando hicimos contacto por medio del Ghost Meter se utilizó este aparato que se llama el Spirit Box, el Spirit Box es un aparato que hace unos barridos en las frecuencias de radio de frecuencia modulada y amplificada y allí nos permite modularlo a cierta velocidad para así realizar preguntas en tiempo real y que la entidad del espíritu o la energía nos pueda responder por medio de estas frecuencias. Le pregunté, ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? Y ahí en ese momento se escuchó el Marta, que incluso está registrado en video, entonces pues una pregunta concreta, una respuesta concreta. Bueno, y Marta, ¿quién sería, Juliet? ¿Quién podría ser esta Marta si es algo que, bueno, todo esto es subjetivo, ustedes comenten lo que quieran con el numeral fantasmas más allá, ¿creen en esto o no creen? Todas sus opiniones son bienvenidas porque este programa es para ustedes. Bueno, Marta, llegamos a la deducción de que puede ser una de estas energías que puede plasmar, ya que como te decía, las herramientas o estos tipos de aparatos electrónicos nos sirven mucho para lograr captar muchas más cosas que no se pueden con solo la percepción. Entonces, lo que nos decía John de cuando se pudo comunicar con esta energía y le preguntó su nombre y responder que era Marta, nos da de pronto algo más concreto para creer que es esta misma mujer. Bueno, no sé ustedes, pero yo siempre guardo todo en mi vida para el final y para el siguiente bloque tenemos más psicofonías y más psicoimágenes, entonces no se pierdan porque después de esos comerciales seguimos en más allá. Continuamos en Más Allá en este momento, gracias a ustedes somos Tendencias 7 en este momento en el país, en Twitter y mientras estamos en comerciales han pasado varias cosas, hemos encendido el Ghost Meter, a ver si pasa algo en directo, uno de nuestros camarógrafos se siente un poco mal, indispuesto, tiene el pecho, siente una opresión y bueno, seguimos con el programa porque tenemos que seguir. Hay una cosa que es interesante que es que ustedes ya mismos están comunicando, vean estos dos Twitter que nos envían en este momento. Dice David Incapié, con numeral fantasmas más allá, yo escuché muerte y en otras ocasiones escuché mata. Claro, Marta es parecido a mata, puede ser, puede ser que esté tratando de decir mata, no sé. Dice Ruth Martínez, dice, podría ser Marta, pero no es muy claro. Tristemente las psicofonías no son muy claras y por eso es algo subjetivo, no sabemos qué son, interferencias del espectro electromagnético, nuestra propia mente, hay alguien que dice eso, hay varios teóricos, otros dicen que es ser de otra dimensión, otros dicen que son fantasmas, otros dicen simplemente que son ruidos que nuestro cerebro identifica como palabras, pero lo que sí son, son algo intrigante. Bueno, Juliet, hay una cosa muy interesante, este aparato que nosotros pusimos acá es un barrido láser, aquí estaba y supuestamente íbamos a detectar si alguna sombra pasaba por allí, si se podía ver alguna entidad. Yo les digo que lo prendimos, esto es subjetivo también, prendimos la cámara, la dejamos ahí, esto, dejamos la cámara con esto y se apagó y no tenemos ni una sola imagen. Pero usted también sintió algo en un baño, ¿qué pasó en un baño? Bueno, cuando estábamos cerca del baño, mi compañera y yo empezamos a sentir unos ruidos, nos paramos a mirar qué era y cuando entramos a una de las oficinas que hay cerca de uno de los baños, se sintió como un lamento, como un quejido rápido y se alcanzó a ver un leve movimiento cerca de una de las sillas. Bueno, yo quiero que aquí los de las cámaras se activó el GOSMIDER, lo tenemos acá prendido, está supuestamente este aparato, vea, está sonando, y podemos hacer la pregunta que queramos. Entonces voy a preguntar que si es de la misma persona que estamos hablando durante todo el programa, si usted es la fotografía, la imagen de la fotografía, ¿sí o no? ¿Eso qué sería? No. Es un no. Es un no. Bien, esto es subjetivo, como yo le digo, yo soy un poco escéptico a todas estas cosas, pero me parece impresionante que estas cosas sucedan. ¿Soy un poco, si ve que soy un poco escéptico? Bueno, en fin. Entonces, sigamos, por favor. Hay algo que usted también vio y dibujó, que es el rostro de una mujer. ¿Dónde encontró esa mujer? Bueno, esa mujer fue en el set de grabación, donde decía anteriormente que se empezaron a escuchar muchos ruidos. Primero intentamos hacer dos comunicaciones, que ninguna de las dos se quiso comunicar, pero a la tercera entró en comunicación con nosotros. Lo que pude dibujar de ella fue su rostro, y después en el mismo lugar fue donde John pudo grabar esta psicofonía en la que nosotros pensamos que dice el nombre de Marta. Es ese rostro que ven ahí. Esa sería Marta, la que usted obtuvo aquí. Una mujer que usted retrata ahí. Me gustaría si alguna persona que está viendo este programa, ha trabajado acá o cerca, y conoce a alguien que haya vivido y ya no esté aquí, que sea Marta y se parezca a esto, sería genial que pudiéramos localizarla. Bueno, John, pero aparte de esta imagen, también encontramos otras dos psicofonías. Otras dos psicofonías que quiero que los televidentes vean y que también con el numeral fantasmas más allá nos digan qué es lo que escuchan. Porque una cosa es lo que yo interpreto y lo que interpreta este equipo, y otra cosa es lo que usted al otro lado de la pantalla puede interpretar. Escuchemos esta, que está subtitulada, pero si usted entiende algo más, díganos con el numeral fantasmas más allá y ya John Barrera nos va a comentar. Vean esta psicofonía. Escúchenla. Siempre. No. No. ¡Suscríbete! John, aquí alguien del equipo me dice que no escucha miedo, sino miedo. ¿Dónde consiguió usted este sonido? ¿Dónde está usted? ¿Dónde se grabó? ¿Y es como la voz de un hombre? A mí se me hace que es como un hombre o una mujer. Parece más una mujer. Una mujer. Una mujer, esa fue en el tercer piso, en el tercer piso, en uno de los recorridos. Allí se realizó una sesión de psicofonías y pues obtuvimos este resultado. Como tú lo dijiste, es sumamente complicado, digamos, controlar la psicofonía, el volumen y todo que quede sumamente bien. Es algo que ocurre de momento y pues que se escapa de nuestras manos en muchas ocasiones obtener, digamos, el mejor material. Entonces hay que hacerle un barrido, una limpieza, hay que incrementar su volumen para finalmente obtener este tipo de material. Entonces hay muy buenas psicofonías que hemos obtenido a lo largo de los años y otras sí que son de una calidad un poquito menor debido a su complejidad. ¿Qué preguntó usted cuando respondieron mira? Hay alguien aquí. ¿Y respondió mira? Sí. ¿De dónde vienen estas voces? No lo sabemos, pero respondió mira. ¿Usted preguntó a alguien aquí? Sí, hay alguien aquí. Siempre se realiza esa pregunta, eso siempre está dentro del libreto de toda psicofonía, de sesión de psicofonía que se vaya a realizar. Y ese fue el resultado que obtuvimos. Lógicamente si tú te das cuenta va a tener otro tipo como o vas a escuchar otra cosa, pero cuando ya tienes como el oído, como que ya has escuchado cientos o cientos de horas de audio, ya como que vas un poquito como entrenando, digamos, esa percepción para lograr capturarla y saber más o menos lo que es. O sea, que mientras usted dice eso, el Gozmier se encendió y respondió que sí, que usted está diciendo es extraño porque aquí lo tenemos, vea, respondió otra vez, uno es no, ¿cierto? Sí, uno es sí y dos es no. Dos es no, entonces dijo otra vez sí. Pues no sé, o sea, preguntémosle algo, no sé si alguien aquí en los de las cámaras le quieren preguntar. Preguntemos que si es familiar de uno de los camarógrafos. Bueno, preguntemos más fácil, ¿es usted o es la mujer que aparece? No, dos o no. ¿Eres familiar de uno de los camarógrafos que se encuentra en estos momentos acá? Dice que es el familiar de alguno de los que están aquí con nosotros. ¿Está muerto? Bueno, se quedó pensando. Ah, él respondió dos veces no. Eso es lo más extraño que pasa en estas cosas. Bueno, mientras aquí está el Gozmier, yo sí quiero ponerle la siguiente psicofonía, que también la colocamos porque esto es lo subjetivo que hay en este mundo, que aquí está respondido también. Quiero que vean esta psicofonía y nos digan qué piensan ustedes con el numeral de aquí, que es fantasmas más allá, el de hoy, el de todos nosotros los que vemos más allá. Y bueno, ya se desconectó del Gozmier lo que estaba allí. Vean por favor. ¡Vamos! 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 Esta psicofonía que dice sí es bastante peculiar. Al comienzo se oye como algo que lo rompe y desprecisa el sí. ¿Dónde estaba usted y qué le preguntó para que le diga sí? Sí, en esos momentos estaba realizando aquí una sesión de psicofonía solo, únicamente tenía la cámara Night Shot y los aparatos. Le pregunté si podía ayudarlo de alguna manera. ¿Por qué siempre se le pregunta, en todas partes lo he visto, siempre se pregunta que si se le puede ayudar? Porque muchas veces se cree dentro de la filosofía del espiritismo o el conocimiento que se tiene de otras culturas, que el espíritu trasciende cuando la persona muere, o se ha dicho que en algunas ocasiones ese espíritu, cuando no tiene la conciencia o la evolución suficiente, queda como en una especie de limbo, en un vacío, y muchas veces no es consciente ni siquiera de que está muerto. Entonces, eso es una especie de... ¿Por eso responde que no está muerto, por ejemplo? Hay ocasiones en que dicen, no, no estoy muerto. O sea, creen que están teniendo nuevamente como una vida, o sea, que siguen con su vida normalmente. O sea, Juliet, ¿sería como si estos espíritus que están acá están varados? ¿Por eso se les pregunta si necesitan ayuda? Sí, correcto. De hecho, muchos libros hablan de esto, en lo cual se le denomina a veces como apegos. Entonces, se dice que algunos espíritus pueden quedar aquí atados a este plano por varios aspectos, ya sea por amor, por ira, por muchas otras cosas que pueden quedar aquí y no pueden trascender. ¿Por qué también cuando se hacen estas investigaciones tiende a cambiar el clima? ¿Se siente mucho frío de un momento a otro? Se dice que el espíritu o la energía, al tener su propio campo electromagnético, puede alterar los campos electromagnéticos que están a su alrededor, incluyendo el ambiente. Entonces, a veces se siente la temperatura o el descenso muy, muy bajo. Entonces, por eso es que las investigaciones se llevan termómetros o mediadores de temperatura para determinar o capturar esos cambios en ese momento. Y yo, en otra cosa, cuando usted toma las psicofonías, están preguntando mucho en internet con el numeral de hoy, que es Fantasmas, más allá, que por qué suena al comienzo siempre una distorsión y la voz suena en el fondo. Se dice que es en ese momento cuando el espíritu logra hacer el contacto y ahí es cuando la grabadora o el dispositivo de audio capta esa entrada de ese sonido, de ese audio. Entonces, siempre tienen un paso. El gosmier se conecta y responde que sí. Entonces, aquí en estos momentos, de hecho, estoy grabando, por si encontramos algo, pues en la próxima ocasión mostrarles ese material. O sea, si aparece una psicofonía, entonces en la próxima, en otro más allá, lo mostramos. Y aquí el gosmier está conectado. Bien, entonces, Julieta, otra cosa que le iba a preguntar, ¿por qué siente usted y varias personas dolor en el cuerpo o algo así, cuando está cerca en estas investigaciones a estas entidades o energías? Bueno, se dice que se sienten estos dolores es porque la energía o el espíritu trata de obtener un poco de nuestra energía para también lograrse comunicar. Se dice que estos fantasmas están compuestos mayormente de energía y, pues, obviamente, para poder lograr una comunicación, necesitan recibir de ella o retirar un poco de nuestra energía para lograrlo. Bien, y tenemos conectado aquí el gosmier que está respondiendo, cada vez que uno va diciendo, va diciendo sí o no. Es que es lo más que está, hace parte del equipo de más allá, del set. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿había dicho usted que es un familiar? Bueno, no me dejó, ¿un familiar de alguno de los que están acá? Se desconectó, ¿sí ve? Es bastante raro, pero bueno. Yo soy escéptico en muchas de estas cosas, pero me encantan y por eso estoy aquí. ¿Listo? Muchas de estas cosas son subjetivas. Yo mismo tengo muchas distancias sobre eso, igual que usted las puede tener. Otro de usted puede creerlo, no importa. Por eso estamos haciendo este programa, para que todos entremos a este mundo, este mundo del misterio. Y bueno, hay otra cosa que siempre pasa en estas investigaciones. Los cambios de temperatura, que yo los he vivido en algunos lugares, pero yo creo que es porque abren una ventana o algo así, pero yo los he vivido en otros lugares. Las psicofonías, también aparecen lo que estábamos hablando hace poco con Juliet, que es que las personas algunas sienten dolores. Aquí un camarógrafo en este momento nos estaba contando que sentía una presión en el pecho. Y lo otro, que a mí me parece sorprendente, que sucede más allá de las psicofonías, es que estas, como estas presencias, o estas después tienen como una despedida, como que se van. Sí. O sea, hay que despedirlas, decirles adiós. Sí, es como si tú realizaras realmente una conversación con alguien y te despides por formalidad también, y se dice que para que no se vayan contigo. Listo. Bueno, nos vamos a despedir, nosotros también, de más allá. Entonces, bueno, Juliet, ¿dónde la consiguen a usted? ¿Cuáles son sus datos, sus redes sociales? Bueno, en Facebook como Juliet Arredondo y en Instagram como Juliet.Arredondo. Y John, si alguien se quiere comunicar con usted o preguntarle algo sobre estos temas, ¿cómo puede hacer? Bueno, me pueden ubicar en la página web www.johnbarrera.com. John está escrito J-H-O-N. Me pueden encontrar en Facebook como John Barrera Investigador, en Twitter como arroba John Barrera 23 y a la línea 312-394-2785. Bueno, yo solo les digo que estos días son días de leer libros y si pueden, hay un libro que escribí, este humilde servidor, que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, está en la Feria del Libro. Entonces, un abrazo grandísimo a todos ustedes. Y nos vemos. Y recuerden que siempre, por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!